Hola a todos, sin ofender. El día de hoy estamos listos para echarnos otro nuevo episodio en el mundo PIN PIN. Así que muchas gracias por estar aquí, chinguense el intro. ¡Ahhh! Una disculpa por ese grito, amigos. Una disculpa. Estoy muy emocionado. Estoy muy feliz, amigos. Estamos listos para la Pichy Aventura. Miren, como pueden ver, ya le avancé aquí. Ya tenemos nuestra librería de arce mamadísima, poderosa. ¡Ey! Una mariposa mamadísima. No la voy a matar. Hay un chingo. No podríamos acabar con todas ellas. ¡Animales disponibles todavía! Este día estoy grabando el episodio número 6. Todavía los animales están disponibles para escogerse. Y en esta exposición actual tenemos un caracolito. Un mapache. Y otro mapache. Porque el mapache 1 ya está ahí. Es Andy. Y el Alex. Pues el Alex ya es el Alex. No te salgas. Y hay algo que les quiero enseñar, amigos. Algo que hice. Primero. Bueno, son varias cosas. Lo primero. Conseguimos granja. Habemos granja. Capturé un chingo de vacas porque necesitaba hacer libros. Y a ovejas. Y tú me dirás. ¿Por qué capturaste ovejas, papi? Ah, pues resulta y resalta que aquí hay un coso que se llama ascensor. El ascensor se crea con lana y en medio una perla de Ender. O con tinte blanco. Y los coloreas, ¿no? Pero bueno. No, de hecho esto es solo para colorearlos. No para crearlos. Una perla y lana. Es súper barato. Solamente tuve que usar las perlas de Ender que habíamos capturado. Bueno, a ver. Obtenido. Y poco más. Y como pueden ver. A ver, no. Casa. Arriba. Parte de abajo. Casita de Sandy. Hola, Sandy. Te voy a dar una papa. Una patata. Ten. Y nos vamos. Este es el cuarto de armaduras. Está ligeramente más abajo que el hábitat de Sandy, pero pues está chido. Como pueden ver en mi inventario, tenemos un chingo de peces. Ellos nos pusimos a pescar. Y, ¿por qué te pusiste a pescar, papi? Ah, bueno. Pues resulta que obtuvimos la posibilidad de tener un dragón. Y la manera de conseguir ese dragón es la siguiente. Por lo que he leído, vamos a asegurarnos por si las dudas. Dice, Aether Dragon. Encima. En 170 o encima. Y después de tres días lo podemos criar. Entonces, vamos a ir a hacer. Aquí con este material es más que suficiente. Vamos a ir a no domesticarlo, pero sí crear el dragón. Ya me adelanté. Y, de hecho, les voy a enseñar otra parte de la casa que modifique. Pow. La idea es que poco a poco, mientras nos conectamos, ustedes vean que le he hecho avances. Ya le puse aquí más detalles. Todo se ve bonito. Todo coqueto. Me gusta. Me encanta. Como pueden ver aquí abajito, hay un nuevo camino. Este nuevo camino pasa por encima de los cultivos y llega a esta dirección. Donde por aquí va a estar el dragón CN. Voy a quitar los árboles después, ¿no? Y todo eso. Pero bueno. Esto. ¿Eres Nico? ¿Nico? ¿Eres Nico? Vaya, Nico. No. A ver. No, no, no. No hay forma. O sea, tiene un corazón. Se pudo haber subido. Salido por allá. ¿Será? Banda, ¿ustedes creen que sea Nico? No tiene uno de vida como el Nico original. Así que aquí estabas. Te escogiste un nuevo hábitat tú solo, eh, facherito. Aquí te vas a quedar, Nico. Entonces, pues bueno, ya encontramos a Nico. Luego le voy a poner nombre. No me han salido más etiquetas. Pero bueno, a ver. Estamos en la altura 75. Necesitamos a la 170. Voy a romper todo esto que estoy haciendo después. Pero primero, pao, pao, pao. Y cinco. Aquí mero. Aquí mero voy a hacer una mini plataforma. Mini, mini plataforma. Para crear a nuestro Dragon City. A ver. Esto por acá. ¿Va a ser un cagadero después quitar todas estas rocas? Sí. Me arrepiento. Para nada. Para nada. Estoy muy emocionado, amigos. Estoy pensando en que podría haber una especie de apocalipsis extremo. En el que necesitemos ayuda de nuestro dragón. Y pues, pues estará padre. Estará padre. Una cosa que sí me falta, amigos. Y es que sí les he fallado en eso. Es encontrar la piedra. La pizarra profunda congelada. Así se llama. No la encuentro. Solamente encuentro pizarra profunda. No sé si es parte de mi juego. Pero pues voy a continuar buscándola. Y ya que la encuentre en una de esas. Les voy a decir. Amigos, ya la encontré. Porque sí. A Chile sí está muy difícil. He intentado grabar. Hice un video de una grabación. Donde la estoy buscando. Pero no encontré nada. Y me decepcioné. Porque gasté como dos horas ahí. Pero, hey. Le avanzamos a la casa. Hicimos muchas cosas. Y decidí que ese video no se subiría. Porque pues solamente es yo minando. Y para verme minar. Pues mejor hago directos algún día de estos. ¿No? Pero bueno. A ver. Vamos a poner un antorchiti por acá. Y por acá. Tú te vas. Y pondremos el huevo. Justo. Aquí. Y luego. Se supone que le tengo que dar clic derecho. Ahora. ¿Qué pasará? Vamos a subir el volumen al Minecraft. Aquí está bien. ¡Oh! Se mueve. ¿Le doy otro clic derecho? No. ¿Qué pasará? Vendré a buscarlo después. Lo vendremos a buscar al final del capítulo. Hay que dejarle cerrado por aquí. Y de mientras. Vamos para abajo. ¡Oh! Llegamos. Hola Nico. ¿Cómo estás? Estoy feliz de que sigas vivo. Pero no mames. ¿Para qué te escapas? Bueno. Vámonos. Ya. Ya el dragón aparecerá. Y pues bueno gente. Hay que organizar todo el inventario. Tengo un chingo de peces. Porque el dragón come peces. De hecho la cagué. Tuve que haber hecho un. La luna sangrienta se levanta. Sonidos distantes de los muertos. Bueno. De los no muertos. Pueden ser escuchados. Tenemos luna sangrienta nuevamente. Pero esta vez ya no es un evento. Es parte de la vida. Ey. Ciérrate tú. Perfecto. Ya se cerró. De acuerdo. El sonido que se escucha. Es la noche. Ahí está la luna sangrienta nuevamente. Está de noche. Todo. Aquí. Detecto mucha entidad. Ey. Mariposa. Pasa a mi casa. Ah. Pues no pases. Nadie te quiere. Ah. Dragoncito. Por favor revive. O aparece. O haz lo que sea. Que tengas que hacer. Pero haz cosas de dragón. Me va a agüitar mucho. Que el dragón no jale amigos. Pero esperemos que sí. Muy bien. Dicho esto. Hay que ir al nether. Ahí. Yo creo que. Tengo madera. Armas. Comida. Yo creo que voy a llevar. Piedras. Para reconocer. El camino. Quizá tierra es suficiente. Porque tengo. Exceso de tierra. Y poco más. Vamos al nether. Hay que investigar. Hay que investigar. Todo lo que. No investigamos. En el capítulo pasado. Pero es necesario. Es necesario. Para el desarrollo. De la trama. Mientras estamos en el nether. Nuestro dragón. Ni. Va a crecer. Va. Va. A. Continuar. Y. Oh. Si es cierto. Aholote. Una disculpa. Tú no mataste a Nico. Se desapareció solito. El pinche aventurero ese. Muy bien. Ya que estamos acá. Como recordarán. Muchos de estos güeyes. Me estuvieron atacando. Una mariposa. Muchos de esos vatos. Me estuvieron atacando. Pero. Pues. No pasa nada. Allá hay un cofre. Que nunca abrimos. Porque no lo vi. Ay. Puro hueso. Oh. Puro hueso. Ya vieron. Dije. 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 Dije la palabra. Bueno. No. A ver. Palabra de donde chingados. De un personajazo. Un personajazo. Puro hueso. Muy bien. No tengo acceso al mapa aquí. Sí que tengo acceso al mapa. De acuerdo. Por abajo. No hay nada. Esto. En donde estoy. No entiendo que sea. Hay que ir para arriba amigos. Quizá encontramos algo. Yo creo que para abajo tendríamos que ir. Es que la verdad no sé qué pedo. Efectivamente era para abajo. ¿Estos son bloques de miel? Vamos. Vamos. Vamos a los bloques de miel. Bloques de miel. Bloques de miel. Bloques de miel. De grande. Viejos eras. Viejos eras. Viejos eras. Bloque de gel. De embur. ¿Qué es un embur? ¿Qué es un gel? ¿Qué es un bloque? No es cierto. Ya a ver. ¡Ah! 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 ¡Pendejo! Me asustó. Me asustó el ruido. Amor. ¡Ah! Bloque de polen. Amor, ¿cómo se ve todo esto? Verruga de embur. A ver. Me la llevo. Entonces esto es un bloque. Un hueá llamado embur. ¡Ah! ¡Pendejo! Una vez guardada la salida, podemos avanzar. ¿Qué es eso? Muchos animales nuevos. Muchas cosas interesantes. ¿Qué es esto? ¿Qué eres, honquito? ¿Qué eres? Te ves súper bonito. ¡Ese güey está malo! ¡Ese güey es malo! ¡Ese güey es malo! ¿Qué es ese güey? ¿Qué eres? Encarnado. Infernal Expansion. Vamos a matar a los... ¿Estos? Magma Cubes. ¿Qué me dio el encarnado? Cúmulo de sal de almas. Interesante. ¡Ay! Ya, la chingada. La lata se va. ¡Eh! El que hacía ruido el coso dorado quemándose. Los honguitos dorados. ¡Quiero ver a los hongos dorados! Vamos a ver a los hongos dorados. A ver. Flor de los Lamentos. Este... Este Nether sí da miedo. Mena de Esmeraldita. ¡Oy! ¿Me va a dar Esmeralda? Se procesará fragmentos de Esmeraldita. Tierra de almas. Eso es una construcción, parece, ¿no? Veamos. Hongolin. Hongolin. ¿Tú qué o qué? Si te doy comida, ¿me harás caso? ¿Qué te puedo dar? Flor de los Lamentos. A ver. No me pegues, por favor. Interesante. ¡Wow! ¡Son cadenas! No lo había visto bien. Eran cadenas. Esos son como Creepers. ¡Ay, güey! Son peor que los Creepers. Tengo un veneno por ocho segundos. Tengo que curarme. No mames. Rama de Gel de Embur. Robar. Robar. ¡Ay, la cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Oh! Todos están explotándome. ¿Ese vato también está de malas conmigo? Sí, está de malas. Ya entendí. Lanza güeas que te queman durante un ratito. Pero como me atacó, me acaba de declarar la guerra. ¿Dio algo? No soltó nada. El bloque de Gel, ¿qué da? Solo Gel. Esta cosa sí dio algo. Bomba de Ascas. ¡No! Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde está mi enemigo mortal que me vino a atacar? Oye, ¿se perdió? Ahí anda. No me la puedo jugar a atacar. Aquí hay muchos enemigos y está lleno de fuego. ¿Valdrá la pena avanzar para allá, amigos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero hagámoslo de una forma segura. Porque luego... No, 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 no. Me ando muriendo en cada episodio. Y esta será la diferencia. En este episodio no me moriré. No me he muerto, ¿verdad? No, no me moriré. Voy a atacar a ese güey. Está solito. Ah, entonces... Estamos listos. Tenemos bomba de Ascas lista. ¡Ja! Vaya. Lo fallé rotundamente. ¿De acuerdo? Nos lo chingamos. ¿Cómo bajo? De una manera segura. Yo creo que por aquí. Pow, pow. Pow, pow. Por acá. Excelente. Amigos, lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya bajé lo suficiente. Esta cosa me hace ir más rápido. Interesante. Musgo colgante. Detesto los biomas que tienen tanta lava. ¡Oh! ¿Qué es esto? Hay que ir. Hay que ir a investigar. Ahí hay vatos. Vato velocidad. Blah, 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 blah. No me la sé. Nunca la aprendí. De acuerdo. Ya que lleguemos hasta aquí abajito. ¿Qué chingados es esto? Escoria rocosa. ¿Habrá algo aquí en medio? Pura pinche lava. ¿Para qué serán estas construcciones? ¿Qué significan? ¿Qué significado tiene? Creo que no me la jugaré tanto. Guau. Guau. Quiero ir a ese bioma. Quiero ir a ese bioma, amigos. Hay que ir a ese bioma. Vamos. Continuemos por acá. Y se me hace que... Aquí está lo que... ¿Qué es esto? Mena de pendorita. Pendorita en bruto. ¿Qué es la pendorita? Pendorita. Espada de pendorita. ¿Cómo se hace? Fragmentos de pendorita. La pendorita en bruto, si la quemas, te da fragmentos. Y luego... Lingote. ¿Cómo se hace un lingote? Con fragmentos de esmeraldita y pendorita. Y diamante. Es como la nederita. Interesante, eh. Bueno, pues hay que hacernos pendoritianos. La encontré en la... 41, amigos. Entonces hay que tener mucha, mucha, mucha atención. Cuando estemos otra vez en... Entre la 50 y la 40. Que podríamos encontrar pendorita. ¿Por qué estás picando con shift, papi? Ah, bueno. Les cuento. Pico con shift. Porque, pues, siento que es más seguro. La neta, la neta. Es lo único. Siento que es un poco más seguro. ¿Será que la penderonita solamente se encuentra en estos tipos de biomas? No lo sé. Pero ya llegamos. De acuerdo. No mames. ¿Y por acá qué hay? Voy a taparle porque luego me puedo caer. Y no queremos caernos, amigos. No queremos caernos. Uno de esos perros. Se me parece que vale mucho la pena que busquemos verruga de nether para que podamos hacer pociones. Y podamos hacernos inmunes a la lava. Y podamos ir a pelear. A lo cholo. Esos güeyes ya vimos que solamente tienen la apariencia. Pero no... No larman. No larman mucho. Ya vieron. No, 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 no. No sirven. Vein Goblin Trader. ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, a ver, a ver, a ver. Verruga de nether por esmeral... ¡Oh! Y si tengo zanahoria me da esmeralda. ¡Este güey está rotísimo! ¡Oh! Una cabeza de dragón me da esto. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Oye! No, tú estás muy roto. Te voy a capturar. ¿Cuál Pokémon te voy a capturar? Ven, chiquilín. Yo sé que tú quieres ser capturado. Por mí. Si te ahuyento en esta dirección te caes. Tenemos mono, mono de monos. Ya, ya obtuvimos verruga de nether. 64 de esto es una esmeralda. De netherrack. Pero la netherrack no está por aquí. Todo esto es de escoria rocosa. Hola. ¿Me vas a pegar? Sí. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Pega bien duro! ¿Hola? Hay que quemar la mierda. ¡Ja! Esto también. Enredadera. Es que quiero guardar muchas cosas. Pero al mismo tiempo sé que... No, 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 no. Es una mala idea. Mal lo Squishy. Mal lo Squishy. Y la esmeraldita. ¿Qué, qué, 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 qué pedo? Esmeraldita. Se hace con esmeraldas, ¿no? ¡Oh! Esmeralda. Ladrillos de mena de esmeralda. Y esmeraldita es solo con esto. No, no, no. Bueno, tú te quedas aquí. Ya, ya te capturé igualmente. ¡Uy! ¡Maldición! ¿Otro de estos? ¿Otro de estos? Muérete tú. Ahí está. ¿Cuánto llevo de su mineral? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Por todo lo que he hecho, me han dado cuatro. ¿Y ese güey? Ah, son dos. Tenía una forma rara. ¿Dónde está el Blaze? No lo sé. A ver. Voy a poner aquí un... Un Waypoint. ¿Otro? Que diga... Esclavo nederiano. ¡Ah! ¡Qué pendejo! No lo guardé. Great Waypoint. Esclavo nederiano. Confirmar. Perfecto, perfecto, perfecto. Ese perro nos va a volver a atacar desde lejos. Pero la verdad, yo ya no me la pienso jugar, ¿no? Ya no. ¡Ay, güey! De acuerdo. Hay que... Ya no tengo comida. ¿Hay forma de sobrevivir aquí? ¿Me dará... ¿Alguien me da comida? O sea, en plan... ¿Puedo matar que me den comida? ¿Qué... ¿Qué hace en la Flor de los Lamentos? Vamos a buscarla. Flor... Flor de los Lamentos. ¿Qué haces? No hace ni madres. Al menos no me dice que haga algo. Amigos, yo creo que es... Tiempo de retirarnos al over... Y conseguir la verruga. O sea, retirarnos y volver. Y luego volveremos, pero... Pero con pociones y con carne. Porque realmente este... Este mundo sí da miedo. Este mundo sí está temerario. Hay dos. Hay que tener cuidado. Perfecto, perfecto, perfecto. Ese güey me va a atacar. Son varios. Es uno solo. Es uno solo. Solo no me puedes. Es hora de retirarnos. Sí, sí. Mi instinto... Mi instinto me lo dice. A ver, ¿qué me das? Ay, güey. Alguien se cayó. ¿Qué me das ahora sí? Perfecto, 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 perfecto. Las zanahorias nos darán esmeraldas. Uy, ya nos forramos, amigos. Hola, señores. ¿Cómo están? Con permiso. Vámonos de aquí. Piche lugar feo. Lleno de peligros. O sea, realmente volveremos. Volveremos en este mismo episodio, de hecho. Voy a... Voy a regresar. Ya, 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 ya tapé aquí porque, pues... Pues no queremos caernos, ¿verdad? ¿Dónde está la salida? En esta dirección. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No me vas a dar, perro. Necesito encontrar al enemigo. Ya, chingue su madre. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Ahí está el güey. Tenemos que atacarlo antes de que nos ataque el... ¡Ja! 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 Sí, este soy yo. Justo antes de que todo se fuera al carajo. Pero para disfrutar mejor este momento, vamos a poner... ¡Música épica! ¡Dale a play! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡La cagué! 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 ¡No le tuve que haber pegado a ese! ¡No! ¿Cómo voy a salvarme de esto? Tú te preguntarás. En vista de que no tienes comida, papín. ¿Te puedes comer las bolas de gel? No te las puedes comer. ¡Oh, shit! ¿Te puedo comer la flor? Solamente ilumina. Que a ver, se ve fachero, ¿no? Pero necesitamos regresar. Pues voy a volver de esta forma, amigos. Miren esto. Primero les quitamos el suelo a los enemigos. ¡Adiós! A mí también. Y aquí también. ¿Ya se fueron? No, a ver. Necesito un plan. Necesitamos un plan para huir. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas un plan para huir? ¿Por qué? Pues ya me odian. Ya me quieren atacar. No los culpo. Les pegué. Hay que ir a la salida. De una manera segura. No puedo ir a través de ningún bioma. Tengo 64 bloques aproximadamente. No, tengo dos stacks. Con dos stacks. De acuerdo. Ya sé qué voy a hacer. Nos la jugamos. Si nos ataca un blaze, podría ser un game over para nosotros, amigos. ¿Tengo madera? Tampoco tengo madera. Es que la cagué. Ah, no. Sí tengo. Sí tengo. Tengo un plan. Vamos a hacer un... Esto. Acá vamos a crear un cofre. En este cofre voy a guardar absolutamente todas mis pertenencias actuales. Lo interesante. Me voy a llevar... Puro bloque pendejo. Bien. Y... Hay que irnos. No me voy a morir. No quiero morir. Hay que irnos a la salida. En esta dirección. Si nos ataca un blaze, podría decirse que estamos muertos. Pero al escuchar uno de sus ataques, voy a correr. ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Dónde están las... Tú no me vas a matar. De ti no me dejo. Y de ti tampoco. Aquí. Flechitas. Hay que matar a esos blaze. Estuvo cerca, ¿eh? Ah, es que... No le atino. ¿Y si subo? Esa es mi salida. Mi lugar de la victoria. Es mi momento. Ahora. ¡Ahora! Bien. Vamos bien. Vamos bien. Vámonos, vámonos, vamos. Vámonos, vámonos, vamos. Bien, 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 bien. Excelso. Por acá. Subo, 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 subo. Subo Avanzo, avanzo Amigos, esto está muy cabrón No puedo comer porque no tenemos comida Y tampoco tengo tanta madera Porque ya dejé todo allá atrás en el cofre Por si nos morimos Pero no es la idea morirnos Ay, algo me pegó No lo sé Es momento de irnos aquí A la chingada Volveré Volveré con las zanahorias Y me van a dar Todo lo que quiero Y seremos los amos del infierno No ahora, pero pronto Seremos los amos del infierno Vámonos de aquí Ay, güey Pero a ver, vamos en camino Vamos en camino, no nos mataron Es que es triste Que mi mayor orgullo sea que no me mataran Bueno Cosas que suceden Mientras uno anda nedereando la vida loca Las armaduras no están tan mamadísimas Yo pensé que sí, pero No, no, no Estaba muy equivocado ¡Ey, un hongolín! Muérete a la verga De acuerdo Es momento de retirarnos No, 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 no La planeamos mal, amigos La planeamos súper mal Ay, güey Y lo peor de todo Es que ni siquiera Vivimos bien la experiencia De la luna sangrienta Pero, ey Habemos Habemos granja de vacas Voy a industrializar Esa granja Voy a hacer que sea McDonald's De acuerdo Habíamos dicho Que nos faltan zanahorias Voy a ir a cultivar Todo lo que tengo acá afuera Por si acaso Hay que revisar Al dragón CNN Es que ¿Valdrá la pena, amigos? Que hagamos una escalera hasta allá Yo creo que sí A ver Primero lo primero Madera Madera Y más madera por aquí Ya con esto Tenemos madera suficiente Para escalar Todo el camino Igualmente iba a quitar Todos los árboles De acuerdo Ya que esto está acá Me sale que arriba Está en forma de Entidad Entonces No es necesario subir ¿Cómo lo sé? Por el puntito ¿Dónde está Nico? Ahí está Pinche Nico Bien Ahora Vamos a agarrar Todas las zanahorias Que tenemos Por acá Mi plan es Saltar Y no romper nada Pero ya mejor no salto Y no la cago Y hacemos lo que tenemos que hacer Zanahorias 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 Ya te vi Soy enemigo De los cuervos Me declaro Enemigo De los cuervos Amigos Yo sé que no debería Pero lo hago Hecho esto Es momento De ir al nether Tú me dirás Papín Te acaban De partir La madre Yo te diré Es cierto Es cierto Pero 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 Volveremos No tuve suficiente No tuve suficiente Necesitamos lograr Esa verruga Para que El episodio de hoy Valga la pena Amigos Si no te arriesgas ¿Qué esperas obtener? Eso es lo que Con lo que los quiero dejar hoy Y hay que arriesgarnos El pedo es Por donde me fui Por acá Hay que arriesgarnos Para obtener Lo que necesitamos Amigos Es necesario Pero ¿Saben cómo Lo vamos a hacer? Ahora Lo haremos Por este medio Voy a avanzar En esta dirección Por aquí Por acá Por acá Por acá En lugar de dar Toda una vuelta Estúpidamente Innecesaria Hay que bajar Hay que bajar Si bajamos Por aquí Efectivamente Llegamos Ahora hay que hacer Un camino decente ¿Cómo sabías eso Popin? Ah Por el mapa El pinche mapa Te dice todo Hay que bajar Hay que bajar Por acá De acuerdo Ah Fallé Listo Esto acá Y 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 esto otro acá Y dos aquí Y uno acá Perfecto 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 Ya llegamos Ya llegamos Señor Deme todo lo que tenga Percibo enemigos No hace falta Ahora señor Deme Todo esto Y Oye esto está Decente Te dan nederite Por nederite Ay no mames señor Piedra luminosa Y polvo Bueno a ver Está bien Nederrack Y esmeralda Lo hicimos bien Lo hicimos muy bien amigos Es momento de retirarnos Pero antes Un poco de tierra de almas ¿Por qué tierra de almas papín? Ah pues O arena de almas creo ¡Oh! Vámonos 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 a la chingada Déjame en paz señor Nadie lo quiere Váyase a su casa Ay Dios Listo 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 Hay que agarrar toda la arena de almas No tierra Arena Para plantar La verruga que obtuvimos No me voy a poner a buscar un pinche bioma ahorita No, 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 no Estoy bien acojonado amigos Yo sé que no parece Quizás sí Pero estoy muy acojonado de este bioma Me da miedo Me da mucho miedo cagarla Listo Percibo piglins a la redonda ¿Cuántas arenas llevamos? Dieciocho Nos faltan Nos faltan No es suficiente Listo 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 Ya con esto que tenemos es suficiente Treinta y uno Estoy satisfecho Goblin trader Están bien rotos ¿No? ¿No sienten ustedes que están muy rotos? Cinco cabezas Y una espada de diamante Filo siete Y rompibilidad Siete Esa espada está absurdamente rota Pero el hecho de que me pida siete cabezas Me hace Pensar Que Probablemente Puedes matar más de una vez al dragón En este mundo Yo sé que en el minecraft normal Lo puedes revivir y matar Revivir y matar Pero las cabezas Solamente Se obtienen de De los barcos Eso Eso me da a entender de que Lent También tiene Está tuneado ¿Saben? Y eso me emociona Me emociona Porque tenemos mucho contenido Para Para adelante Y no sé Estoy Estoy feliz por ello Es momento De retirarnos Voy a poner aquí Arena de almas Perfecto ¿Dónde será buena idea? Por acá ¡Chinga su madre! ¡Chinga! ¡Chinga! Por aquí está bien Hay que plantar por aquí Toda la arena de almas No pasa nada Uno, dos, tres Listo Me va a faltar Evidentemente Pero ya tenemos Verruga de nether Podremos hacer pociones Podré estar un poco Menos Débil Al nether Si he de ir He de ir De una manera más mamada ¡Órale! Que rápido creció He de ir De una manera más mamada Con Con encantamientos Y mamadas varias Además encontramos a Nico Entonces Pues ese es un punto Bueno No se nos perdió No No recuperé mis cosas Las dejamos ahí en el nether ¡Un pinche cuervo! Y pues así amigos Pero son cosas que pasan Mientras uno está Haciendo Haciendo exploraciones Voy a Subir Hay que subir Para ¡No mames! La cagué Hay que subir ¿Cómo que no me dejas Hacer una mesa De crafteo De arce amigo? Lo siento cuervo Te la ganaste Tronco de arce Tronco de arce Tronco de arce Naranjas Necesito un tronco Diferente ¡Ay amigos! O sea es que yo siento Que eso de no poder Hacer una mesa De crafteo Con troncos de arce Me desespera Esto ya no es arce Tronco de arce Me equivoqué Tronco de arce ¿Es en serio Todo lo que tengo Que pasar Para hacer una mesa De crafteo? Tronco de arce ¿Saben qué? Estoy harto Es momento De ir Al bosque 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 Soso Y en el bosque De bosques Voy a romper Por aquí Una maderita Pi Ah Este Este árbol Es muy grande Y no lo podemos romper De un madrazo Es entendible Este se ve chiquito Ay No mames ¿Cómo que es muy grande? Yo pensaba Yo pensaba que si Los podría romper Pero es entendible Es muy grande Ese árbol Bosque de bosques No funcionó Pero ya tenemos La madera suficiente Para ir a hacer Cosas de cosas Entonces hay que ir Y Y podemos continuar Con Nuestro Armamento Armamento De Ey Abedul Hola Abedulcito Tú nunca me decepcionas Voy a poner más troncos De abedul Por acá Porque si Si No 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 Que pasó Sinceramente Si me dan miedo Los El Nether de aquí Si está Si 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 Da miedo Si da miedo Amigos Si está Está mamadillo De acuerdo Ahora sí Ya tengo La madera Pero pues voy a hacer Todos los palos De tronco de arse Picharse No sirve Pum 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 Pocupum Pocupupupurum Pam 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 No me creo Que así no se hacen Las escaleras La cagué Escaleras Ay Dios mío Bueno A ver No pasa nada Aquí tenemos Esta madera Y tonco De ciprés También Hay que hacer Escalerines Snenirines Y más escaleras Nunca es suficiente Escalera Porque siempre Quiero Más y más Hay que subir La torre de torres Por si las dudas Vamos a llevar Más madera Una mesa de trabajo La madera ya la llevamos Voy a llevar Por si las dudas Bacalao crudo Porque luego Me pasa Que Que la cago Pero Hay que ir Ay cabrón Ya tenemos Pues ya tenemos Para Para Ay no mames No me sale mi entidad Aquí está Nico Pero no me sale Mi otra entidad Me da miedo Que le haya pasado algo Ah Raquelito Sigue vivo Sigue vivo Ya te puse nombre Por favor No me sale en el mapa Raquelito Estoy muy estresado Amigos Raquelito no está Raquelito no está Por favor Aparece Raquelito Me da mucho miedo Que te hayas ido Vamos 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 Es que yo sé Que ya no está Acá arriba No mames Raquelito Vives bien alto Tengo más roca Esto No me importa nada Es por mi hijo Vamos a verlo Subiendo Y escalando Y viendo Y escalando Ey Raquelito Está aquí A ver Estaba en forma De entidad Sí Pero aquí está Me había preocupado Mucho Raquelito Raquelito Ten Ten Son todos tuyos Raquelito Ya naciste Raquelito ¿Cómo estás? Te traje Te traje Te traje Bacalabos crudos Y te traje También esto Y te traje También un catán Y una lobina Come hijo mío Come Un pececillo Y una perca Amigos Habemos Dragón Habemos Dragonus Bienvenido A la familia Raquelito Raquelito Voltea la cámara Por favor Bueno No le gustan Las fotos Pero bueno Raquelito Ha nacido Y ahora Tenemos Un drago Estoy Muy feliz De esto Amigos Muy contento ¿Puedo subirme En ti? No Me falta Growing time Cero segundos O sea que ya Debería de Estar creciendo Nada más Me falta Una montura Y de hecho Tengo una montura Allá abajo ¿Por qué la dejé? Tendré que subir Otra vez Pero no lo haré En cámara Qué gran momento Amigos No sé Qué acabo De soltar Pero estoy Feliz Porque nuestro Dragón Está bien Ha nacido Un lobo Integrante En la Familia Del mundo Pimpin Se llama Raquelito Y es Un gran Dragón ¡Oh! ¡Ay! ¡Sonriido! Me encanta Amigos Yo creo Que es un Gran episodio Ha nacido Nuestro dragón Conseguimos Verruga De nether Está allá abajo Aunque no se ve Muy bien Por el árbol Y pues Pues nada Pues nada Estamos mamadísimos ¿Sí o no Raquelito? Raquelito No me resongas Muy bien Pues esto ha sido todo Por el episodio de hoy Muchas gracias por verlo Cuídense mucho Lávense las manos Yo me despido Bye No me resongas No me resongas No me resongas No me resongas